¡Sáquenlo de ahí! ¡Sáquenlo de ahí! ¡Tanquilo, eh! ¡Venga, venga! ¡No me golpeen! ¡Tanquilo! ¿Qué pasa? ¡Tanquilo, camisola, camisola! ¡Eh! 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 ¡Ahí está un efectivo! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Tanquilo, tranquilo! ¡Tanquilo, tranquilo! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡También tiene su familia, tiene sus hijos! ¡El gobierno tiene la culpa! ¡Esto! ¡Esto no tiene la culpa! Están retirando a la persona, ha sido agredido también, el efectivo. Sin embargo, ahí está. Ahí está, un efectivo. Están retirando. ¡Venga, solo, ya listo! ¡Que se vaya! Están dejando irse el efectivo. Sin embargo. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cacería o no? No, no, más bien, gracias a Dios. ¿De qué unidad es? No. ¿De qué unidad es? De Suralia Fronterizada. Perdón. ¿Qué hacías en el taxi, hermano? Cuidado. Tratar de salir del lugar. ¿Está, se ha encontrado en un donde? Porque han sido dos los afectados, ¿no? Sí, para salir del lugar. Para que no seamos percibidos. Bueno, muchas gracias. Ahí está. El efectivo, que está siendo retirado en este momento.